Y estamos comenzando la visita a Alcatraz, en la mañana muy temprano, allí el puente de la bahía, la isla Yerba Buena, la bandera norteamericana por supuesto siempre, allí un crucero, la terminal de crucero de San Francisco, allí la ciudad, la torre Coit, la pirámide en forma de aguja, para decir edificios emblemáticos, la bahía, el Golden Bridge, el Muelle 39, y la isla de Alcatraz, vieron mi ingres lo que es, ahí estamos llegando a Alcatraz, nublado como todas las mañanas aquí en San Francisco, algo normal en el clima de esta zona del Pacífico, por la tarde sol estupendo.